Hoy es domingo y como cada domingo, nuevo vídeo Chicos, ya que tenemos aquí O sea, este sofá es lo más raro que hay Por aquí atrás es como duro Chicos, estoy con InLeoLog Estoy muy nervioso Bueno chicos, como veis estamos aquí en el plató de roomies de Fluxep Porque venimos de grabar unos vídeos juntitos Y vamos a hacer un challenge que nunca he hecho en mi canal A ver, sorprendeme Pues a ver, consiste en que yo te voy a decir una acción mía De, por ejemplo, pues de pequeño me comí un moco Por decir algo No lo de pequeño, te comís cada día Vale, sí, te digo eso y tú tienes que decir si es verdad o es mentira Si estoy mentiendo o no Vale ¿Me explico? Cinco cada uno Cinco cada uno Vale, allá voy Ah, estas muchas ya las sabrán Sí, he visto todos los vídeos, lo puedo saber Bueno, antes de nacer se pensaban que iba a ser una chica Y me iban a llamar a Alberta como mi madre Después surgió que fui un chico y me llamaron a Alberta ¿Sabéis lo que pasa? Que cuando has empezado, antes de decir eso, he dicho Muchos de aquí ya lo sabrán Con lo que dudo que cuentes una cosa que sea falsa Así que es verdadero Soy un puto crack No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Cómo te queda? Hola, qué bien jugado Es que estoy pensado Este chico es rubio Tengo que decir que se me da muy mal mentir Y he dicho, tengo que meter al principio rollo Muchos ya lo saben Y como he colado, eh Pero mi padre sí que se llama Alberto Y por eso me llamo Alberto Vamos a por la mía Yo diré una cosa que seguramente si alguien de aquí me sigue ya la sabrá Claro, ajá, cuando me más me interesa Yo cuando era pequeño Soñaba, bueno, admitía que cuando yo fuera Cuando era pequeño Soñaba y siempre lo decía que cuando fuera mayor Estaría casado con un robot Las chicas no, mejor un robot De hecho yo soñaba en que estaría viviendo con mi mejor amigo y un robot Pues voy a decir que no Por el principio ese de Mucha gente ya sabe que eso es como para despistar Pero realmente te pega tanto Que voy a decir que sí Es correcto Cuando era pequeño Y actualmente, ¿qué prefieres? Pues Ay, te lo estás pensando Las dos cosas a la vez Aprendí a sumar tarde Y pasé a la ESO sin apenas saber nada Es falsísimo Creo, aunque Rubio, creo, confío en tu inteligencia elemental mínima Falso Ya, se me daban muy bien las mates ¡Mierda! Es que imagínate la ESO sin saber sumar ¿Estás loco? Oye, que he tenido compañeros de clase Pero ahí van ¿Y tú? ¿Se te da bien sumar? Yo a sumar Sí, se me daba bien Se me daba bien en el pasado Ya no Es que en parte, bueno No sé nadar ¿Esto es cierto o es falso? Es falso Es falso Parece muy creíble Porque como lo dices Encima lo dices como muy ¡Ah! Avergonzado Creo que estás actuando Y te pega un montón Nadar Te pega Te pega, te pega, te pega ¡Ah! ¿Es... ¿Que sí o no? Exacto Oye, voy ganando yo, eh Era caballito naranja ¿Qué? Cuando era pequeño Wow No sé qué es, pero Creo que era un tipo de como cinturón en tal Pero caballito Una vez Me entró fiebre De tanto hacer sudokus Sudokus No tienes pinta de estar sentado tú haciendo sudokus sin parar Una cosa que hace la gente mayor Me imagino ahí en plan Es que tú eres un tío que se mueve, que baila, que no está quieto Haciendo... Es que me imagino como el típico abuelo ¿Sabes? En un sofá de rollo con nosotros Oye, me hace mucho sudokus Y mi padre también los hacía Pero mi padre, no yo, ¿sabes? Es falso Es falso, pues... ¿Cómo te puede dar fiebre por hacer sudokus? Vale, te voy a decir una cosa, ¿vale? Venga, no me... No, escúchame, es cierto, es cierto Quiero que pongas en los comentarios tú No, escúchame, tengo que decirlo No sé, es el gran de los sudokus Tengo que decir, a ver Que primero de bachillerato me lo tomé como sabático En plan, rollo, no voy a hacer nada Porque quise repetir el curso para cambiarme Y me puse en última fila Atención Y una tarde Y no es coña, ¿vale? Me hice como 10 sudokus de los chungos Me empecé a encontrar mal Y cuando salí por el pasillo de clase Me empecé a marear Y me entró fiebre Y llegué a mi casa con una fiebre que temblaba Y era por hacer sudokus toda la puta tarde Te lo juro Tío, no puedo ser que te estuvieras resfriando No sé, que estuvieras como... Era de hacer... Pero te lo juro Escúchame, casualidad, pues sí Pero fue de hacer sudokus ¿Y le has contado esto a tu doctor de confianza? No Pero a mis amigos sí Mira, sé que te siguen muchos doctores aquí Toda la gente que sea... Toda la gente que sea doctor Creo que pongo en los comentarios Albert, estás flipando Bueno, siguiente Antes de estar en YouTube Yo he trabajado de un montón de cosas De acuerdo, una de las... Te pega, te pega mucho ¿Me pega? Sí En una de las cosas Tuve que ir con un delantal rosa Falso Falso Y es falso ¡Es... Es de falso! ¡Toma! Te voy a decir una cosa De que me he ofirado y me ha quedado mal ¡Ah! No te pegabas O sea, ¿no me he pegado un delantal? Sí Sexy rosa Sí, eso Tienes que haber dicho sexy y sin nada de bajo Sí, y rosa Y tú hubieras dicho que sí Como trabajo, ¿no? Que soy prostituto Pues no Soy youtuber, una cosa peor Empecé periodismo Y lo dejé en el tercer curso Cierto Falso ¡No me lo puedo creer! ¡Pero cómo no estoy quedando ninguna! ¡No me lo puedo creer! No sé Los sudokus fueron, ¿no? Los sudokus Empecé primero de Bellas Artes Y me lo dejé porque entré en fama Y no pude seguir más Porque entraste en fama O sea, que fuiste famoso ¡Ah, no! Por el programa de baile Vale, 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 vale Oye, ¿tú eras el que estaba haciendo sudokus en fama? Atención En mi vida nunca he esquiado Dios, estoy teniendo muchas dudas reales Te pega mucho Pero te pega que lo digas porque no lo has hecho realmente ¿Me explico? Yo creo que... Ay, te pega mucho, te pega mucho Voy a decir que no Que no lo has hecho nunca Lo siento, Albert Lo siento Porque es cierto O sea, nunca en mi vida he esquiado Toma, en serio Solo me he tirado en trineo ¿Las he acertado todas? De momento no De momento todas Es que yo tengo un don de cuando la gente me miente y digo Me está mintiendo Si sabéis A mí se ve la verdad No le pongáis los cuernos Y la última ya no Disparada Te lo juro por mi vida que te la voy a adivinar Yo, con dos o tres años Salvé la vida a una niña Claro, Cruz ¿Pero di algo? Cierto Porque estoy seguro que es una cosa que cuentas Porque es poco probable Que no es imposible Pero es una cosa en la que estás orgulloso Y por eso lo aprovechas para decirlo Es que a veces es mejor pensar ¿Esto es? ¿Qué crees? Cierto ¡Qué guay! Yo era muy pequeñito Tenía como dos o tres años Que apenas sabía andar Y una niña se tiró a la piscina Y corriendo Entré a la casita para avisar a sus padres Y dije Pepita está nadando No me acuerdo cómo se llamaba Ajá Y salieron corriendo Y se tiraron a por ella a la piscina Si no hubiese yo ido a avisar a sus padres Pues la niña se hubiese ahogado No guay O sea eres un héroe Vamos a por la última Última Venga que quiero hacer un pleno tío Mi padre me ha pillado haciéndolo Te pega ¿Cómo que me pega? O sea por mi cara puedes saber una cosa u otra ¿Cómo que puedes? Que sí ¿Qué dices? Te pega mucho eso Pero o sea O sea vale una cosa Creo que me miráis ¿Me pega que me pillen? Sí ¿Por qué pega que me pillen? Porque sí Sí Es cierto ¿En serio? Es cierto ¿He hecho pleno? ¿Soy tu mejor amigo? Tengo que ir con cuidado para no mentirte Porque enseguida me vas a pillar El otro día sé que me mentiste un poco Pero bueno me hice el tonto ¿Cómo que te mentí un poco? Pues si no lo sabíais Somos compañeros de piso Y es que estamos juntos Cada miércoles a las 6 de la tarde En Fluxed Él, yo y Rebeca Terán Y aquí abajo os dejaremos un vídeo Que grabamos hace nada Con Ana Mena Esa es Vaya chica Y nos vemos el domingo que viene ¡Mua! ¡Uy!